Otras historias, ¿no? Pero tantísimas anécdotas. Por ejemplo, tengo otra. Vos viste que en la década del 70, por ejemplo, existía muy mucho la censura. Bueno, y la gente de cine era muy conservadora. Porque de pronto, para un niño, una criatura, ¿no es cierto?, darle un afiche prohibido o de pronto entrar a ver una película prohibida era una cosa, viste, que no era permitida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hice un día? Por ejemplo, en el caso de Don Héctor Fernández. Don Héctor Fernández conmigo era una persona muy, muy buena. Pero por ahí tenía un carácter, viste, medio reacio, viste. No era una cosa, digamos, era una relación muy, muy buena, viste. Pero me costaba un poquito más ya ir a pedir los afiches ahí. Entonces había un afiche de Libertad Leblanc. Olga, la hija de aquella princesa rusa. Bueno, ¿cómo hice yo? Yo esperaba la siesta. Porque siempre era operable la siesta. Y principalmente los días que de pronto había viento. ¿Te das cuenta? Entonces yo me iba con un primo. Con un primo. Agarrábamos, le quitábamos todas las chinches de pronto al afiche. Y dejábamos nada más que dos chinches en ambos extremos. Entonces, ¿qué pasaba? De pronto venía el viento, lo embolsaba, lo panseaba y el afiche volaba. Y de pronto el afiche salía rodando. ¿Te das cuenta? Uy, se voló de ese noctur. Y yo lo veía de pronto a lo mejor al aletorcito, al aletor hijo, buscándolo por todos lados. Y yo se me zampaba, viste, a mi casa y de allá lo espiaba. Cuando lo dio por perdido fue mío. Listo, se terminó. Como acá, por ejemplo, como en el caso de La Noche del Hurto. La vida para menores de 18 años. Y vos la ves es simplemente una comedia picaresca con algún diálogo picaresco, muy cuidado. Y la boloco ahora sale con menos ropa. La boloco, las propagandas en televisión y toda la madre en coche. Y vos viste cómo está todo hoy día. Y el cine ha ido cambiando década tras década. Nada que ver de pronto con el cine que hay hoy día. Ojo, no lo desmerezco. El cine para mí es el cine y sigue siéndolo. Y me siguen cantando y todo lo que se quiera, ¿no? Pero yo lo que critico un poquito las películas de hoy día de pronto es todo ese tema. Están muy computabilizadas. En alguno de los casos. ¿Te das cuenta? No es la cosa tan jugada como de pronto era antes. No se necesita tanta actuación. Claro, en cambio antes se necesitaba realmente actuación y eran las cosas jugadas, ¿no es cierto? Y con de pronto decorados o cosas mínimas. Que de pronto se lo graba un peliculón. Sin ir más lejos de lo que el viento se llevó. Considerada una de las películas pero más espectaculares de todos los tiempos del cine. Como Ben Hur, como tantísimas películas más, ¿no? Bueno, te proponemos que ahora estuvimos hablando un poco de todo lo que es el cine nacional. Ya volveremos dentro de un tiempo y seguiremos con lo que es cine internacional. Y ahí nos va a contar muchas otras anécdotas que vos tenés. Por ejemplo, de que has fabricado... Porque no solamente láminas tenés. Sí, sí, sí. Y por supuesto tenés videos de películas, tenés algunos rollos. Y has querido fabricar algunas películas también para contarles a amistades o parientes tuyos, hacer tus propias películas. O sea que vos también te hacías la película, ¿no? Justamente, justamente. Así que ya vamos a volver para que te vayas preparando, para que vayas buscando dentro de todo ese contenido que tenés. Para la próxima charlamos un poco sobre eso, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Y continuaremos. Bueno, muy bien. Vamos a estudios y ya volveremos más adelante con más cine. Con el amigo acá, Pichibidondo, che. Gracias. Bueno, che. Con el amigo acá, Pichibidondo, che. Bueno, che.